Luego de una prolongada pausa y espera, finalmente la Jefatura de Gabinete de Ministros aprobó el proceso de contratación directa para el servicio de finalización de la inspección PMI de la aeronave P3B Orion, matrícula 6P56. Naturalmente, el contrato fue adjudicado a la fábrica argentina de aviones Brigadier San Martín, habiéndose destinado las sumas de 2.212.375 dólares y 208.288.512 de pesos para la adquisición de los materiales y para mano de obra respectivamente. De acuerdo a lo expresado por la decisión administrativa, el mencionado contrato fue suscrito entre la Armada y FADEA el pasado 12 de julio, dentro del marco de la normalización prevista, que fueron informados en contadas ocasiones por este medio a los fines de lograr complementar los trabajos en el único P3B Orion que se encuentra en las instalaciones de la fábrica cordobesa. El avión de exploración perteneciente a la escuadrilla aeronaval de exploración arribó a las ex fabricaciones militares en abril de 2015, habiendo recibido trabajos en su estructura a los fines de extender su vida útil. Inicialmente se dispuso la asistencia del tipo On The Job Training por parte de la empresa portuguesa OCMA, llegándose a completar poco más del 70% de los trabajos. La revitalización sería puesta en pausa por cuestiones contractuales y presupuestarias, privando a la aviación naval de uno de sus necesarios medios para el control del espacio marítimo. Tal y como supimos adelantar, FADEA y la Armada Argentina venían trabajando en la materialización de un nuevo contrato a los fines de completar el 6P56, proceso que se retomó con la reciente aprobación y que concluirá cuando el P3B Orion sea entregado formalmente a la Armada. Lamentablemente, aún no han trascendido detalles sobre la posibilidad que la PMI y revitalización sea extensiva al remanente de la flota, tal como había sido previsto originalmente. De retomar este proyecto, los trabajos probablemente se deben realizar en el taller aeronaval almirante SAR, ya que el remanente de los Orion se encuentra fuera de servicio desde hace varios años, lo cual imposibilitaría el traslado hasta FADEA. Desde hace años, la aviación naval tiene realizando distintos esfuerzos a los fines de recuperar la capacidad de exploración de largo alcance que le proporcionaron los P3B Orion. Lamentablemente, en el camino, quedaría sin materializar un ofrecimiento por parte de los Estados Unidos para la incorporación de cuatro P3C Orion, inicialmente se habían puesto a disposición seis unidades, a los cuales se sumaba el respectivo paquete de soporte logístico, compra que fue incluida en los presupuestos anuales, pero que sería ignorada sucesivamente.